Llegó, it's time, sorry, it's time Caballeros, damas y niñas Voy a abrir dos cajas hoy Ni más, ni más, ¿cuántas me quedan? Una banda, te quedan, sin vergüenza ¿Sabes qué? Hoy voy a abrir tres Así me quedan para dos y dos Voy a abrir tres a la mierda, voy a abrir tres Voy a abrir tres a la recontra verga Y voy a abrir que la gente era de viento, voy a hacer todo Tres, hoy abro tres A la recontra chota, voy a abrir tres Antes de abrir esta, bueno, ya les pude mostrar ¿En qué página era, Salio, dónde están los precios? Vos sabía que estaba pensando lo mismo y no me acuerdo Yo te lo pasé, Sabri Bueno, a ver ¿Y sos trueno? A mí ¿Ya estormenta todo el país de nuevo? ¿Qué onda? Bueno, a ver Vamos, vamos por el número 7 ¿Qué dicen que hay en el 7, Chuchu? El otro día la peché Así que no quiero hablar más Yo digo que en el 7 Yo digo que está el Lucario No, no hay cartas, Chuchu, son todos muñecos Ya sé, ya sé, por eso, tío Voy por Lucario, Sani, en el 7 Me gusta el que está, el blanquito ese con la oreja naranja que parece un conejo En el 8, en el 8, en el 8, va a ser el de la derecha toda que nos va a ocurrir con un conejo ¿Cómo se llama el que parece un conejo? Pip-lup y escorpunny Eso ¿Me compartió esto? No, no estoy compartiendo ¿Me compartió esto? Vamos Chinga, 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 chinga Está duro este, eh A ver qué hay Y la respuesta es ¡Ahhh! ¡Ponita! Peinado Con flequillo Mirá, bonita, portero O no Mirá, bebé Es lino Mirá qué mono Es muy lino ¿En este qué hay? A ver qué hay El 8 está el que yo estoy poniendo a mi El 8 está Eh, Umbreon Lucario Lucario, yo digo voy con Umbreon ¿Ustedes mantienen? Sí Yo mantengo Umbreon ¡Mirá, Juaco! ¡A ver, Juaco! ¡El Pip-lup, mirá! ¡Ay, amigos! Son tan bebés y tan chiquititos que me encantan Mirá, la patita Qué coño, lina ¿En el 9? El culo te llueve Sí ¿En el 9, yo digo, qué hay? Lucario Lo mismo El conejito Pikachu En el 9 está Pikachu En el 9 está Pikachu ¿Vos, Juaco? Ah, no vi Eh... Chavo, ¿dónde lo saca? Es Psydog No sé si lo sacaste Ya salió Psydog ¿Salió? Sí Ah, está Charizard, mira No, a cómo se llama el perro El que está al lado de Lucario ¿Cómo se llama? El Arcanine Arcanine Vamos, conejito ¡Ay, Jorsi! ¡Mirá! Está re lindo Ay, mirá, Jorsi tiene como un ganchito Para poder estar parado Ay, tiene un pelo ¿Sabri está viendo? ¿Se le hará cortado lo a Sabri? No sé No creo Es que desapareció No, se me cortó a mí Que se cayó del cielo anoche, boludo Desapareció de la nada, Sabri ¿Qué te sorprende igual? Y vamos a abrir uno más Uno más ¿Quién? Messi El 10 es Messi El 10 es Pikachu No Mantengo Arcanine Ah, el conejito, el conejito No, el Pikachu es este chuchu No, no, el conejito ¡El cuarto! Amigo Amo Esta columna fue full agua No, la base No Chau, Sabri Está en el técnico Se bajó sola Así que supongo que está No se rompió, ¿no? No, no ¿Qué técnico? ¿Qué técnico está? No, en el plus ¿Plus? En el panelista, el otro Este lo voy a tener que pegar porque se sale Este se sale, lo voy a tener que pegar Pero miren ¿Y por qué no entra? Porque no puede, estamos en Twitch Sí, Sabri ¿Qué pasa, Rodríguez? No voy a poder hablar, creo ¿Se te cortó algo? Sí Estaba hablando, Sabri Sí, estaba hablando Hola, Bebe Gracias por la sub Sabri Vamos a dejar esto por acá Bueno, ¿qué le pasó a Sabri, boludo? ¿Se te cortó algo, no? ¿Claramente? Aparentemente No, no, vamos a dejarlos acá Ay, si caiga Si caigas Los voy a tener que pegar a estos Porque estos Sucumbieron en acción Sabri ¿Qué le pasa a Sabri? ¿Qué le pasa a Rodríguez? Pero no habla ¿Se fue de vuelta? No, no ¿Está acá? No, está acá ¿Sí? ¿Hola? Sí, Rodríguez Sabri ¿Se escucha? ¡Sí! Ah, no, bueno Bueno, nosotros la escuchamos Ella, nosotros no ¿Pero qué le pasa? Está en celo igual Pero sí, ¿pero qué está haciendo? Que no Y se le habrá cortado la luz, boludo Bueno Hammer, ¿dónde encuentro yo ahora La lista de las cartas estas? Estas se llamaban Shining Trezor Shining Trezor Card Prices A ver Acá está Acá están Acá están Acá están Acá están Acá las tenemos Va, pero no dice ¿Bajaron de precio algunas? ¿Cómo era la página, boludo? ¿Sabes? Se le había pasado Normalmente La Iono Acá, bueno, igual Acá la tenemos Acá la tenemos, miren Tenemos Tenemos algunas Tenemos algunas acá La Iono Sigue siendo la más cara Recuerden ¿Dónde está la Iono? Ah, aparece acá arriba La Iono La Iono ¿Qué? Acá tengo la página ¿La misma que teníamos el otro día? Sí Pásala Sí, tengo guardado que Es el coso de Yoji El Yoji Pásalo, pásalo El Yoji, boludo ¿Dónde andará Yoji? Yoji, ¿estás por ahí? Pásalo Pásalo Ah, mira por dónde me la pasa ¿Por qué no me la pasa por? ¿Pero pasa por aquí? Nt Acá están La carta más Las más caras Las más raras Las más tochas No, sin H lo manda ¿Quién? Sabri ¿Qué mandó? Hay un huracán Ah, sin H Sí La más cara sigue siendo esta Eh, que no tiene el precio ahora ¿Qué pasó? Estaba abajo ¿Cero? Sí, ya quisiera Bueno, vamos a dejar la otra página También por los dudas ¿Tiene precios similares? Sí, acá no puede hablar Pero Eh, sí Bueno, acá están todos los precios ¿Esta página cuándo es? Noviembre 30 Bueno, hace un mes Los precios pueden cambiar un poco Pero Este es el precio en el que está A ver cuánto vale En Ebay Ponele Déjame, déjame sacarme la duda Contra Evay Ponele Yono Sí, soy humano Dejá romper las bolas Oh, Dios Me voy a poner Fotito de Esta, esta, esta Y ya está Tomá Hola, Odito Hola, Tefi Gracias por la Por la Por la Ah, me tengo que lo guiar en Ebay Para En Ebay En Ebay En Ebay En Ebay Para poder ver los precios de las cosas Va, chúpala Bueno, vamos a usar este 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 Sí, no me dejaba a mí lo guiarme ¿Verdad? Ebay ¿Me quiere hacer Lo guiar? Yo puedo buscar las cosas Ah, acá está, acá está Ahora sí, ahora sí Yono Japanís Yono ¿Yono? ¿Para cuál es? ¿Yono? ¿Qué número es la Yono? ¿La Yono qué número es, muchachos? La Yono es la Esta Es la 350 Yono 350 ¿Cuánto vale? Ahora Está gradeada en 9, 192 Gradeada en 10, 330 200 dólares Sin gradear está 200 dólares 300 En algunos lugares Depende Es una linda carta para tener amigos Y después de ahí para abajo Charizard, Gardevoir Gradeada Que la llevaron a PSA para Que la Gordo Esto Que le ponen el estado de la carta Esta es un 9 Esta es un 10 Está gradeada Fue llevada a certificar Eso significa ¿Y por qué es un 9? ¿Por qué es un 9? ¿Por el estado de la carta? Y porque la carta De ahí está totalmente perfecta Corners, superficie De atrás y de adelante Es bastante Bastante duro Tener una Una ¿Cómo es? Bastante duro Tener un 10 Exactamente Bueno Vamos a comenzar Señores Vamos a empezar Tenemos 30 Sobres para abrir De Shining Treasure Recordemos que todavía Tenemos la posibilidad De De encontrar un Godpack Lo cual Es poco probable Recordemos lo que un Godpack es Es un sobre 3K 3K Es un sobre Una segunda ¿La segunda es el Godpack? Una segunda es el Godpack Un Godpack chico Es un paquete Que se llama Justamente Paquete Dios Porque tiene Todas cartas tochas Dentro No hay cartas de mierda La posibilidad De que nos toque un Godpack Es totalmente improbable Pero Y si toca Se abre y se muere Porque no está Si toca Y se abre y no está Fallece la chica esta Sí Así que bueno Empecemos Vamos A ver Adiós Haríamos el kiosquito No rompiste la caja Buena señal ¿no? Mirá Good sign Chuchu Good sign Vamos Damas y caballeros Primer sobre del día de hoy Ah es verdad Tú pones Pokémon acá Porque si no está sobre T-C-G Y tiene que hacer todo Como no somos vos Yo ya me quedé El chuchu ya perdió Todo posible Posible ¿Pero por qué? No Por imbécil ¿Por qué no puedo sacar Una ventajita Si ya no lo tengo Por imbécil ¿Está bien? ¿Cuántos eran? ¿Se acuerdan cuántos eran? Dos ¿Se acuerdan cuántas eran Las que tengo que pasar? Me olvidé Dos o tres Tres ¿Tres o dos? Tres Un, dos, tres Treinta y dos Tres Vamos Este es el ¿Cómo se llama? Tatsuguri O Tatsugiru Nunca me acuerdo el nombre Voy a dejar un poco el brillo a esto Porque me voy a quedar ciego Si no Luminosidad Ahí Perfecto El hotel de mierda El hotel de mierda El guatrel Pijoto Charmillion ¿A vos más no? ¿Esto cuál es? La evolución del Palafin Ahí viene carta Ojo Viene el primer Shiny Que si es amarillo No es amarillo Es Shiny Violeta Gengar ¿Qué es esto? Amigo La dona de mierda Esta Me da un boludo Como Shiny Y atrás tenemos Una ex Comuns Otra vez Otra vez No traje Los sobros No traje nada Estoy Estoy mal preparado Hoy Pasa que hoy estuvo el día muy ocupado Boludo Reuniones Hoy Hoy estuve Estuve traijero Estuve traijero A ver Estás re-estarado Mental No sé que carajo se ríe este pibe No sé ¿Qué es eso Joaquín? ¿Querés contar el chiste? Si no riemos todos No, no, no Te voy a quedar más y contar el chiste Ahí Ahí van los perfectos Vamos Hoy estuve reuniéndose Sí, sí Es cierto Bueno, vamos Necesitamos Shinies Godpack 1, 2, 3 Godpack El hombre de Hoppo Tauros de Fuego Este Joaquín Nunca me acuerdo el nombre Las ratas del orto La anterior de aquel Scyther Spiritomb Este nunca me acuerdo el nombre Acá hay una común La mochila loca Y una ex común Que es el Miraidón No, este es Coraidón Si mal no estoy informado Este es Coraidón Pero bueno, vamos Lo único que yo estoy pidiendo Es que la fular de la Shiny La fular de la Shiny Sea alternativa Sea tocha Sea loca Por favor Por favor Que sea la Gardevoir A ver qué puede ser Que sea Que sea la 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 Gardevoir Que sea el Charizard El Charizard A mí me vuelo a loco Porque me toca un, dos, tres Damos vuelta Vamos Gloom Otra vez este perro loco Basta Caramelo Esto es Caramelo raro Nunca No, no es Caramelo raro Encima nunca me voy a enterrar Porque es Ay, este Pikachu Pikachu Shiny Por favor Fue Coco Ay, no me acuerdo el nombre De este hijo de puta Wigglytuff Electro ¿Vino otra Shiny ya, boludo? ¿Otra Shiny ahora? Violeta de nuevo Espíritu ¿Está bueno este? Y ese espíritu Es una cagada el espíritu ¿Cuántos te tocaban? Tres, ¿no? Tres Y a El timing fue bueno Ay, a la casa Va a empezar a pasar esto Es que ya tenemos muchas De las ex comunes Entonces va a empezar a pasar esto De que van a tocar una poronga El espíritu Creo que sí No hablen la goma, Chuchu Si esa es tu pregunta El espíritu no vale un as No Digo, si está buena la carta No solo por el precio No, lo que hace la carta No tengo nada más reputa idea Ok Paf Primey La caña de pescar El Gradient Grident ¿Se llama este? Mastiff Creo que es Driflum El Ravska El Profesor del Ojete Anihilape No Shiny El disco Y atrás Una ex común Oh Ah, es el El Escuacabili Mirá Pero yo no tenía esto El Escuacabili Pero tiene mucho brillito Ah, no, todos tienen el mismo brillo Estoy ciego Yo entonces Estoy ciego Ah, Rodríguez se debe querer matar Bolos Y estoy esperando esto Todo ¿Sabés lo que espera Sari para esto? Y se le corta la luz ahora Sari se debe querer Anihilape Sí Pá, te voy a dejar acá Con fallas en el link Que está fijado en el chat Ese es el link, chicos Era ese No hay otro Un, dos, tres Godpack Ay Estoy a dejar acá Para que Yono llame a Yono Como has dicho Ah, mira Esta es la que completa la figura Shinx Ay, se me va el nombre De este forro Más raro son esos Pokémon Hopip A ropa De este carnal De este chacal El Paumot Otra común El Tincatín Otra ex común Skeledir Otra vez Yono, por favor Te voy a frotar como a mi hermana No, no ¿Qué iba a decir? Como tu hermana es Pelotudo Como mi hermana Le iba a tirar el degenerado Como tu hermana era ¿Qué mierda dije? Yono, por favor Por favor, por favor Por favor, Yonita Por favor, Yonita Por favor, Yonita Por favor, por favor Diosito te oiga No hice el truquele Un, dos, tres Diosito te oiga Diosito te oiga Diosito te oiga Energía Otra energía Murkrow Jigglypuff Tincatón Nunca sé cuál es cuál Slowpoke Este que no me acuerdo El Capsacket creo que es O la evolución del Capsacket Entei Viene la Shiny Tocha Chicos La Shiny Tocha Confío La Shiny Tocha Eh Puede ser A ver ¿Qué puede ser bueno? Mew Charizard Gardevoir Alguna alternativa ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y qué es eso? Un Neubern Shiny Fullard Que me quiero matar Ay, Jesucristo de mi vida Jesús Cristo de mi vida Jesús Cristo de mi corazón ¿Qué cagada es esta? Explícame vos La carta es hermosa No, no Tampoco me quejo tanto Lo mismo Pino Lo mismo Pino Lo voy a dejar acá Nos queda una Shiny normal Salí como todos juntos Amigo Justicia 1, 2, 3 Godpack Vamos Nenes Vamos Tauros de agua Wingull ¿Cómo se llama? Armarosh No me nunca me acuerdo Abra Bileplum La evolución del Vischer Que no me acuerdo el nombre Una común Otra copy Brillante Otra ex Wiglitaf La tengo 900 Cuatrillones De veces A Wiglitaf Andate a la carta Andate a la verga En la de 151 La saqué tantas veces Pero tantas Saqué de estas Tantas, tantas, tantas Que quiero morirme La verdad Esa es mi realidad Totalmente real Si es cierto Todo lo que estoy diciendo A ver El director Otra vez El guachir Este Giovanni Lucario Noivat El Minecraft Staryu Este El auto Me queda un Shiny Que no es este Este es Pichotto Esta no Esta es de las Si Es una ex Pero como Ah Es una ex Estera cristalizada Si El hijo de puta Este Andate a cagar Andate a cagar Ferroton Del orto Ay señor Que mal Que me la veo Venir Chuchu Me la veo Venir mal Chuchu Me las veo En negra No Lo único Lo único que nos puede salvar En esta Es que venga un Shiny De Pikachu Pero no te salieron Los tres Shinies Ya No Son tres chiquititos Y uno grande Creo Te elijo creer Hasta donde sea Son tres chiquititos Y uno grande Vamos La casa Voltorb Natu El Palafín Arboliva Tondurus Acá está el otro Shiny Vamos Chuchu Es amarilla Es azul Shiny azul Don Dos Bueno Está mal Pero no está tan mal Don Dos O Shiny Amigo Me quiero cortar Un huevo Y atrás Esta verga Don Dos O Shiny No La container Amigo No la atracándose Risa en el chat No Sari Riéndose Del Don Dos O Shiny Yo no te puedo creer Don No No Mira esta ¿Se va para Concordia esa? Si La poronga Don Dos Shiny Bro No Son unos Caras de verga Y este Que nunca Me acuerdo Tien Lu Tien Fao No sé Como mierda se llama Estás re buena Si Como vos en la cama Chuchu No El último Ya no No hay Ya no hay alegrías Que puedan rescatarnos De este mal En esta caja En esta caja Me quedan dos cajas más Chicos Acuérdense Vamos Si Dale Do Duo Capsaquita otra vez Ay No me acuerdo el nombre Enamorus ¿Es esto? No Tincatones El otro de Minecraft Este que tiene un cuadrillé Súper Salvaje Y El este Golizopo ¿Golizopo de este? No Golizopo no es Gimigul Gimigul era el nombre No me salía Ese era No sé si es esta Es este Gimigul O la evolución No estoy seguro Bueno Vamos a hacer el repaso rápido Del resultado De esta caja de mierda Que es esta Dale Que esta fue Una estafa A mano armada Y vos Dios no te podés morir También A ver Los tres shinies de hoy Dondoso Spiriton Y este Que no me acuerdo Como se llama El perrito de orejas De dona Forre 3 ¿Le dije Ferroton Antes a esto? ¿O le dije Forre 3? No me acuerdo el nombre Gimigul Creo que es Wigletov Skelledirch Quacabal Quacabal Algo así Alakazam Miraidon Miraidon O con Aidon No recuerdo Shempao Y el Noiver Amigo Noiver Como full art Como Si no 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 Me quiero morir 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 Estoy totalmente Hoy estoy Roto de cojones Por favor No me falles No me falles No No me falles Corazón de Maní No me falles Corazón de Maní Vamos Corazón de Maní Corazón de Maní Corazón de Maní Vamos chat Vamos chat Vamos chat Todos poniendo Todos poniendo Side Dogs Todos poniendo Todos poniendo Side Dogs Esto es mal augurio Dicen ustedes Haber roto la caja Joaco ¿Qué puedo? Vos dijiste en esta ¿No? En esta Los amigos Los amigos Son amigos Para siempre Y por siempre Otra vez Tincatón Normal Mirá Esta es la que Sabre que el Shiny Y otra normal Otro Yen Pau Otro Yen Pau Como si no tuviera 72 Yen Pau Esta es la altura De mi vida Y no hay más De estas verdes ¿No sirve para qué Le pongo ya Boludo Funda Esta es la que Estaba de acá Podés querer ¿No sirve para qué Le pongo funda ya Mirá Tengo que abrir El paquete nuevo Los amigos Son amigos Para siempre Y por siempre Estas son negras Como mi alma Y mi vida Bueno Otro Yen Pau Arrancamos a coleccionar Yen Pau Otra vez Por favor Chicos 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 Denme suerte Denme suerte Denme suerte Denme suerte Denme suerte Por favor Un Dos Tres Godpack Viejos Giovanni No es Villar Veste ¿Cómo llama? Se me fue Se me fue Chat Se me fue Ayuda ¿Cómo que no saben Penatudos? Ayuda Ese No Pauñar Pauñar Es Pauñar 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 ¿Dónde salía? Pauñar Pineco Belusa Chuchu ¿Juaco? ¿Qué po? Shiny Shiny Negro Llegué para la buena noticia No No, 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 no Llegaste para ver cómo saco cartas repetidas Una Y otra Y otra Y otra vez Bueno, pero Hay que mirar el lado positivo Esto es el verdadero NT, amigo Esta es la Cuarta Esta es la quinta Justo caja que voy abriendo Y aún No veo ni O sea, vamos abriendo como 50 paquetes de estos Y todavía no veo Un fruto No veo una carta que diga Wow 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 Ni Lucario Ni la La Safari Bal Que creo que es esta Ni el Wugtrio del Orto Ni el Piyoto Ni el Charmilio Ni el Snoober Ni el Mimikyu Ni el Oricorio Ni esta Poronga El Pachirisu Y mucho menos El Alakazam Que ya Chicos Regalo Alakazam Regalos Regalos Alakazam El que quiera un Alakazam Yo le doy Listo Puede ser Si espero que a la Safari le vuelva la luz Para el Para el Estoy pensando en lo mismo Si no se cambian todos los planes No Vamos a jugar igual Y a la Safari va a guiarnos De cómo hacer la casa de afuera Rocho te embuteaste sin querer En Discord Ah mirá Ahí está Toqué sin querer el botón acá El del No sé que dijiste ¿Me perdonás? Si ¿Sari no puede tirar a directrices por afuera? Digo La casa hay que hacerse Tiene que hacerse Ok Los amigos son amigos Para siempre y por siempre Vamos Dan un Godpack alguna vez O una Iono Scyther Si El Grey Bar este El Ordo Caesar Chuchu Viene Shiny Vamos Amarillo 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 Pero la puta Sableix Bueno O Sableix Dorado Es un bicho lindo Que a la gente le gusta No es Que está Otro Cuacuaval Muy bueno amigo Che Regalo Cuacuaval También eh A ver No Acá no está como lista De raros Uno caro Es el Mimikyu El Mimikyu El Charmander Dicen que es caro De los Shiny De los Single Shiny O sea De estos así solitos Los más caros Son el Charmander El Pikachu Y el Y el Mimikyu Están los tres más caros Y nunca los sacamos Así que ¿Dónde está Sabri? Se le cortó el ludo a Sabri Chicos Ay Señor 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 Se volvió el sobre ¿Cómo se volvió el sobre? Juaco Este es Hot Pack ¿Cuánto va allá? Este es el El quinto ¿El Hot Pack este? Ese no Todavía no Todavía no hay Hot Pack Ok Juaco me dice Cuánto sea Hot Pack Juaco dijo que era En la segunda acá Pachiri Su pistola Por favor Lo que no sé es O sea La carta de atrás Claro En la carta de atrás De todo puede venir El ¿Cómo es? En la carta de atrás De todo creo que Es donde viene Hay una tocha Ahí atrás de todo No 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 Claro La shiny siempre es una tocha Pero puede venir Estas ¿Cómo se llaman? Las Hoy no me llaman Estas Los ¿Entrenadores? Sí Pero tiene un nombre Siempre sale patrocinadores No No es el nombre Popular Alternativo ¿Cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman estos? Los ¿Cómo es en español? Soporte Pero ¿Cómo es en español? Soporte No Se me olvidó Boludo ¿Cómo odio que me pase eso? No Pero no No sé si entrenadores Sí Son los trainers Pero O sea Son los Es suporte Yono Full Art Español Voy a buscar el nombre Porque Poneme español Ya te digo Supporter Supporter En español La quiero Porque no dice Soporte En español ¿Qué dice acá En lugar de en español? No No son apoyos No son Entros Ahora Parate Partidario Eso Partidario Ah está Gracias Partidario Lo pusieron en el chat Gracias Partidario Eso No sé por qué le pusieron partidario En español Soporte técnico Tira uno La carta de partidario Creo que Estas de partidario Las tochas estas Como la minita Partidario Vienen al final Creo que vienen En la carta final Me parece Porque No tiene un sentido Partidario Con supporter Nunca estoy mostrando nada Pauros Anillo loco Más chif Driflim No, este es Driflim Rapska La tigre este Del orto Nihilape No No es shiny Pineco Y otra vez Oh, mirá Chuchu Vamos, que te gusta Sí, sí Vamos, que te gusta Ahora estoy en prisión de atender Ah, claro Sabías que yo ya la tengo Desde la 151 Que tengo de estas, ¿no? Está linda Hijo de recontra mil Puta Está linda Está linda Diría Sabri Yo no le voy a robar La frase a mi prima Increíble Lo que tengo que escuchar Lo siento cerca, gordo Yo, oye Oli Es la primera Que abrís No, la segunda Yo llegué Mierda Y no me salió nada Voy a abrir tres Igual Así que tranquilo Lo siento cerca, gordo Sí, sí Yo siento cerca Mi orto En la rimón Los amigos Son amigos Para siempre Bien Ah, le saqué el tirón No, párate Algo no está bien acá Ah, no Hice truque No hay shiny Hice truque Que esta no debería estar acá ¿Cómo se le dice doble hit? Sí No, no, no Creo que Chuchu 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 La carta más cara del set La carta más cara del set Escuchame Escuchame ¿Se parece la letrita? No, no Las letras de arriba Son siempre las mismas Estas son las que cambian Ay, no sé Tengo que sacarla del tirón Porque si no me voy a despoilar Y sí, chuchu Yo elijo creer Necesito completar mi colección de yonos, amigo Vale doscientos y pico Trescientos dólares esta carta, eh Ok Lo de una gram Bueno Los borreguitos en la escuela ¿Está bien? ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? ¿Sabías que estaba esa carta? No, ni la conozco ¿Qué son estos pibes, boludo? ¿Qué son estos pibes? Ni siquiera Ni siquiera me parece Pórtala de la mierda Ya fue No, 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 amigo Qué pendejos de mierda que son, eh Qué pendejos de mierda Pendejos de lorto, boludo Qué culiados que son Qué culiados que son, amigo Sí, lo mismo digo yo Expulsados todos, forros Nos queda, creo, la Nos queda la Una single shiny Y nos queda una shiny tocha Todavía, ¿no? Esta no reemplaza la shiny tocha Me parece, creo Espero, no debería En teoría no debería Un, dos, tres Ay Vamos Vamos Jigglypuff Vamos Tincatino Tincatón Slowpoke Dondoso Ravska ¿Por qué aparece acá esta? No sé Esto ¿Será de nuevo que hay otra buena noticia? O esta es la full art Abriste la boca y pensé que era bueno Te agarraste la cabeza y supongo ya que no Sí, sí Totalmente Amigo, quiero No, no Me quiero fallecer Amigo, quiero fallecer Quiero fallecer en vida Quiero fallecer en vida Quiero fallecer en vida ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? Mirá Las dos aquí encima No, no Chúpame la poronga No, no, no No, no ¿Qué es esta? Esta piltrafa Encima Bueno, nos queda una single shiny más Que nos puede salvar O sea, por caja tenemos Como salvación Tres single shiny Una de estas asegurada Y puede o no haber una de estas Más de eso creo que ya Creo que ya no MT Snorlax No sé qué es Wingull Sí Capsaquielorto Abra Powmot Es la shiny, Chuchu Es amarilla Vamos, Chuchu Es amarilla No sé Pero sí A dos huevos Ah, no, no, no No es la shiny, Flash No, no, no Ah, la puta Me equivoqué En verdad no puedo equivocarme, boludo Hoy salió nuevo ¿Cómo? Pero se en cuenta que no te escuché ¿Sabes? Estupidito Ahí te puso algo, Yogi ¿Qué dice Yogi? Salió de nuevo, hijo Dice La alt art Puede salir No importa que haya sacado Ah, o sea Estas Pueden seguir saliendo No es una por caja O sea, puede haber más Eso me estás queriendo decir, Yogi Vamos Sí, acá me queda una Alanza ¿Qué? Me tiene un ban a Alanza ¿Qué dijo Alanza? Alguien me regaló un azul No, chau Alanza Te vas Por forra Sí, claro O la más grasa ¿Se llama Alan? Sí, claro Alguien me ha puesto Soy Alan Hola, soy Alan Chau Alan Ya no es más Alan Las caras caras Grosas Las caras caras ¿Qué querés? Si querés te hago de mod por hoy No tengo drama No No, tenemos dos Ah, bueno Vamos Tatsugiri Vamos Soga Vamos Noibat Vamos Nakli Que no es Nakli Pero bueno Chuchu Chuchu Acá está la La Shiny que faltaba ¿Amarilla? Es amarilla Ay, es verde Caras Bueno Esprigatito Que es lavandina Esprigatito Shiny Claramente Y otro Wimmy Ghoul Esprigatito Shiny Esprigatito No vale una poronga Esprigatito Shiny No vale una poronga Esprigatito Shiny Pero está lindo Está lindo Daría Sabri Le mandamos un saludo A la primera Le mandamos un saludo A Sabri Que lo mira ahí Desde la oscuridad Desde el huracán ¿Está la viva Sabri? Dijo que no tenía señal Casi A ver Lo tocho de hoy Esprigatito Sabley O Sableye Shiny Este es el más chif Del ojete Wimmy Ghoul otra vez Willitoff otra vez Esquerediz otra vez Cuacobaldo otra vez Saracazán de nuevo Miraidón de vuelta O Coraidón Nunca sé cuál es cuál Chien Pau de vuelta Este pelotudo de vuelta Ferro Forre 3 de vuelta Forre 3 por las dudas Shiny Full Art Y estos pendejos de mierda Que poco es lo que suman Al día de hoy Lo ponemos en la pila De cosas que no queremos Que es todo esto Yogi dice que Espringatito Cuesta como 15 dólares Y ahora Sacás esa información Yogi Ahora largás Esa información Tan preciada Y valiosa Pero tú Yogi Voy a matarte ¿Cómo me lo decís ahora? ¿Cómo lo decís ahora? No, no me preguntaste antes La última de hoy La última de hoy La última de hoy Antes que me uno se ve La última de hoy Antes que me dé Juaco Capaz que te confundiste Era en esta caja Tengo un buen presentimiento Por eso estigo todo Antes también lo tenías No, yo dije Yo dije en la segunda caja Y después yo dije Está cerca Está teniendo mucha excusa Parece Está teniendo mucha excusa No, no, no Está cerca ¿Huele a Godpack acá? ¿Huele a Godpack? Vamos Dale Dale No me importa nada Dale 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 No Shiny Y atrás No están los pendejos Tampoco No lo tenía Ojo ¿Sabes cuál es el tema? Que ya tengo todas Estas ex Me parece Déjame chequear Mirá Déjame ver las ex comunes ¿Dónde están? ¿Dónde están las ex comunes? ¿La tengo? Ah, están todas mezcladas Aquí, hijo de puta Sí, las debo tener todas Sí Por lo que veo así Muy por encima Las tengo que tener Al Garde No sé si tengo el Gardevoir Pero tengo todas repetidas Como 80 mil trillones de veces Bolido Todas esas noches Giran sobre mi cabeza Dice Yoji Si en las 10 cajas No sacas el mío La Iono El Gardevoir O el Chari Te regalan una caja Dejá de apiarte de mí Boludo Dejá Dejá de tenerme lástima Gordo Dejá de tenerme lástima Shiny Amarillo Blanco ¿Qué puede ser Shiny Blanco Copado De la copada Ninguna, ¿no? No Dodrio ¿Para qué carajo Quiero al Dodrio Shiny, amigo? ¿Para qué? Dodrio Mira qué dulce Dice que no es lástima Que ama verte abrir Boxes Yo me quiero morir Me quiero morir Yo quiero morirme Eso es lo divertido De verte abrir Prefiero jugar al Pro Handy Y ser un vaso Toda mi vida Quiero ser un vasito De vuelta Te odio Te odio Con mi corazón Te odio Te aborrezco Porque vos me haces mal Con esto Culpa tuya Yo caigo en estas cosas No siento el Godpad En la mano Amigo No lo siento No lo siento No lo siento Dale Mr. Mami Saludo Hola, Vene Con lo que chiste hay De que Andes por Santa Fe Este 2024 En TikTok Reclaman que Tengo que conocerte Sí o sí Estás más gordito que ayer Pero No más que mañana No sé si voy a estar En Santa Fe 2024 Aún no lo sé No hay Shiny Y atrás Ya que tenía ¿Sabes lo que más me está doliendo? Gastar estos Gastar estos En esta pija Boludo Me está matando Por el amor De Dios Quiero Quiero pegarme un tiro Corchazo Corchazo en los dientes Me quiero dar Vamos Godpack Casi Casi Godpack Casi Godpack Ay, mira que linda Oinkoloin Riolu La Kirlia La huevada esta La minita de los pelos largos ¿Cumpluf? Shiny Amarillo Azul No tanto como vos Corito linda Yo elijo Morir hoy Me queda Una Una Single Shiny Me queda La Shiny alternativa Todavía Y la posibilidad De sacar otra Partidaria O un Godpack Godpack de mierda Godpack Manzanas Restos en realidad Pelipa Tomando sol El boludo este Sniso Paumi Odish Luz Ray Esta Egu Acá hay una carta Partidaria tocha Acá hay una carta Partidaria tocha Lo sé 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 Ay, Jesucristo Ay, Jesucristo ¿Sabes cómo sé? Porque cuando sale Una sola De esta Por lo general Vienen dos De esta Con borde brillante Cuando sale Una sola Es porque viene Esta puta Chat Por favor Chat Che, brilla mucho Esta No sé si hasta brilla Más que las otras A ver Bajále un poquito Te el nombre No, brilla Viste lo mismo No sé Bajále un poquito Te el nombre No No, porque Ya no vamos a spoilear Pero yo me lo acuerdo No Dale Dios Que estás en los cielos Por favor Apiádate De tu servidor Apiádate De este simple mortal Que está aquí Dejando su dinero En algo que no le trae Ningún tipo de retorno Por favor No Pará, pará Esto vale Esto vale Esto vale Esto vale Con 24 Se dejó Estos juntos Se dejó Pegarlo Esto vale Igual vale Vale Esto vale El Arben Es el Arben Arben El Arben vale algo El Arben va para Toblod El Arben va para Toblod Porque esta vale algo Gordo Corroborame que esta vale El Arben Según acá Esta página Que está un poquito vieja Dice que vale como Veintitantos dólares ¿Puede ser posible? ¿Es posible? ¿Está chequeado? Esto no es Vale Esto no es Aprobado por Chayanne Esto es Aprobado por Yogi No puedo creer que yo usé un Toblod Amigos Después de 800 siglos Usé un Toblod No me caigo de culo Me caigo de orto Me caigo de orto Y me vuelvo a levantar Y todavía nos queda Y todavía nos queda la Shiny Y una O sea La La Shiny Fullard Cuesta 36 dólares Gracias Yoshi Gracias amigo Gracias Por tirarme una alegría Una Después de esta Noche de penurias Clefa Este pelotudo Flamigo Habra dormido Pikachu Rapska Y YAM No Ahí normal No era Shiny Y acá están Ahí una poronga Así que No sé si lo tenía El Mioscarada Elijo dudar Mioscarada 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 Está guardando la mejor Para el final Nada bueno Yogi 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 Hola Peque Juan Gracias por suscribirte Con la Con la sub Campeón de campeones Bienvenido seas Gracias por la sub De Prime Gracias por la sub De Prime Todas esas noches Giran sobre mi cabeza Pistola Ciclizar Crocalor Slowpoke Shiny No Tampoco Pasa que Ya me los veo venir Si esta no es la Shiny Atrás nunca hay nada Ya Ya Me la aprendí De memoria Esta caja Me la aprendí Uy Tiene todo Me la aprendí Totalmente De memoria Total Completa Y plenamente De memoria Che gordo Tragarle un 100 pavos Vamos a jugar contigo ¿Eh? ¿Viene que ganar? Si, si, si Tengo como 79 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Me quedan 3 Me quedan 3 Ah no, no me quedan 3 No, me quedan 2 Porque Ah no, si me quedan 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Este es el godpack No Son dos pitas Pelotudas Calamero raro Ahora si Mira El gimmick Gules Top Tocho y Sangrón Ay Dios Dice Yoyi 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 Tengo 82 Yoyi 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 Porque es super jugable Yoyi Llegamos a la shiny A la shiny Tocha Llegamos a la shiny Tocha Dios Si me estás escuchando No supe interpretar tu pesebre No te enojes conmigo por eso Traeme un Charizard Shiny X O una Gardevoir O O O un Mimikyu O El Mew Que son las más tochas de las tochas Por favor te lo suplico Que sea alternativo Por favor Alternativo Mi poronga Creo que Y eso Un espatra Un espatra Boludo Me quiero morir Me quiero morir No puedo creer que me haya dado el espatra Amigo El espatra Amigos De los bichos más feos que hay El espatra De los bichos más feos Que existen Chabón No 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 Estoy al borde del colapso Es irreconocible Una onda para recorrer Dame 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 Bueno El último Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Dame Dame Acá viene el single shiny Y espero que algo más Y espero que algo más O un god pack más El mimiq vale Como cincuenta Vale Ey ¿Cuánto tiene el mimiq? No No es el mimiq Si este tiene cien No ¿Qué es esto? ¡Otra vez! ¡No! Te odio No quiero verte más Mirá por las dudas Por si no me alcanzó con uno Acá tengo otro Ah no me tocó en este No amigo No 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 le quiero ver más a ese bicho No le quiero ver más No no Me tocó en shiny Me quiero morir No 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 Amigo Tengo que agregar el audio de Hasta acá llegaste Tengo que agregar ese audio Ay no 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 ¿Quién es ese tupito pendeja? Pues chinga tupito pendeja Hola coder ¿Cómo estás? Seguimos aquí Estamos aquí Con esta mierda Boludo No 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 Igual Algo peor Que haber sacado el espatra El espatra full art Amigo Creo que no hay Algo peor Creo que no lo hay Wigglytuff Shiny Este que no me acuerdo Cómo llama El Escalar No me acuerdo el nombre Dodrio shiny Charizard X Chienpa o X Como si no tuviera Mi Oscar Aker No la tenía Coraidono No sé si ¿Cuál es? Coraidono o Miraidon Creo que es Coraidon este Skeledir Neuberg La prehistoria de esta Verga Dios dice Que se lo pidas A Jose Chupo Un huevo Pitjot Alakazam ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es patra Horrible a mí Y estos pendejos Que bueno Algo de vida nos dieron Pero No 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 Yo quiero crear La cantidad de basura Es más Miren esto Miren esto Vamos a hacer un juego Vamos a hacer un juego Voy a hacer un juego Con las cartas Que saqué hoy Nada más Mirá Mirá Solo con las X Es patra No es patra no Alakazam Pitjot Neuberg Skeledir Coraidon Noscarada Xenpao Charizard Sacamos la Chinese Sacamos esto Ferro Este hijo de puta Gordo Choto Otro Xenpao Otro de estos Otro Alakazam Coacabili Otro de este Culeado El Wiglitov Acá apareció La plantita zorra esta Tres Chinese Neuberg Otro Xenpao Otro Coraidon Dale Otro Alakazam Otro Coacabili Otro Skeledir Otro Wiglitov Otro de esta pelotuda Otro de acá Otro de acá Y no me Esperen eh Esperen 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 Acá tengo Acá hay algunas Que son más raras Acá hay algunas Que no tenía Pero amigo En estas Mirá Estos son de hoy Abrí tres cajas Tres Xenpao Abrí tres cajas Tres Skeledir Abrí tres cajas Tres Coraidon Abrí tres cajas Tres Alakazam Abrí tres cajas Dos De esta verga Abrí tres cajas Dos De estos Dos De Wiglitov Dos De Cuacabal Dos De esta recontraverga Estas que están O sea De tres cajas hay Cuatro Que no salieron repetidas Mira mira Repe 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 Dos Dos Tres 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 Amigo Estas cajas Están igual Que los billetes De mil pesos Que yo mostré Hoy en Instagram Es la misma lógica Están todos recién impresos Las cortaron En la misma tirada De cosas Y me las pusieron a mí Dijeron Tomá Las repetidas Mándase a este pelotudo Que se joda Que se curda Que se mea encima No, 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 no Me quiero morir Quiero fallecer chicos Hoy quiero fallecer Dijeron 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 Dijeron